Comenzó el sábado pasado la carrera para llegar al Congreso de la Nación. 45 mendocinos anotados para llegar a esas bancas que, claro, son muy apetecibles, no sólo por lo que ofrecen desde la política, sino porque además, recordemos, implican salarios mayores a los 600 mil pesos, viáticos, viajes, la posibilidad de tener asesores, que en algunos casos, malos casos, por supuesto, han llegado a ser casi pymes legislativa, ¿no? ¿No? Pequeños grupos de personas, cortes de personas alrededor de una banca que, insisto, ha tenido casos malos y casos en los que eso ha servido para propulsar leyes y debates importantes. Ahora, más allá de eso que arrancó y que lo vamos a empezar a vivir en los próximos días, es interesante, y sobre todo hacerlo en espacios como este, como Séptimo Día, discutir algo que está ocurriendo con la tarea legislativa en sí y más que con la tarea legislativa, con sus representantes. Esa falta de credibilidad o esa noción de que hay una carencia importante de discusiones, de fortaleza, de preparación. Mucha gente, entre la que lamentablemente debo decir que me incluyo, que se está preguntando ya no sólo cuánto hacen esos representantes del poder legislativo, sino, y esto es mucho más grave, qué hacen esos representantes del poder legislativo. Y estoy hablando de los tres niveles, desde el Congreso de la Nación, pasando por la legislatura, y hasta llegar a los consejos deliberantes, que son los órganos como los tenemos aquí, en la provincia de Mendoza. Es decir, grupos del pueblo, de lo que es la ciudadanía, que se preguntan hacia adentro, así como los tenemos, ¿nos están sirviendo por completo estos legisladores, estos representantes del mundo parlamentario, llegan a lograr todo lo que en teoría deberían lograr para nosotros? Son preguntas que, insisto, se hace una buena parte de la ciudadanía, que percibe, no en el poder parlamentario en sí, sino en sus representantes, insisto, un derroche, un desperdicio de poder y de recursos. Sienten que no hace nada que esté demasiado vinculado a sus vidas, que no cambie demasiado la dinámica de sus vidas, al menos no todo el tiempo, sí con excepciones puntuales, y que trabajan ahí, que están ahí, que cobran, pero que es como si de alguna manera no estuvieran. Hay gente que siente que en muchos casos, en muchos casos bien digo, las bancas son un premio a la política, una beca que suele darse. Y una beca que encima, a veces, carece de alternancia. Miremos casos como el de Piqueto, por ejemplo, Miguel Ángel Piqueto. Si gana en octubre, porque lógicamente es otra vez candidato, va a llegar a los 30 años sentado en una banca. 30 años sentado en una banca legislativa Miguel Ángel Piqueto. Si le sumamos los que tuvo como concejal primero en Río Negro y después como legislador en aquella que es su provincia, llegaría, si gana en octubre, a los 38 años en una banca legislativa. Llevamos 40 de democracia o vamos a llevar en diciembre. 38 años. Sería más tiempo del que, por mencionar un caso paradigmático y que para muchos ya es indecente y burdo, serían 11 años más de los que lleva Gildo Infrán siendo gobernador de Formosa. Iba hablando de alternarse y no alternarse, ¿no? ¿Qué hizo Piqueto en todo este tiempo con esa banca? Además de sus idas y vueltas en términos ideológicos, no está bien claro para la ciudadanía porque ahí va el otro tema que quiero plantearte en esta noche. Muchos de nosotros no sabemos exactamente qué pasa en esos mundos. Jugá esto en tu casa. Pregúntate lo siguiente. ¿Podés nombrar dos leyes que se hayan sancionado este año en el Congreso? Pensalo. Peor aún, ¿podés nombrar dos leyes que se hayan sancionado este año en la legislatura que tal vez está a 10 cuadras de tu casa? Ni hablar si te pido que nombres a cinco legisladores. Es como que de alguna manera ha quedado todo ese debate un poco marginado de la vida pública. Un poco opaco hacia lo que nosotros conocemos. Ojo, no es todo culpa de esos representantes. También lo es de todo el sistema y también lo es un poco de falta de interés ciudadano. Falta de interés del pueblo por saber qué está pasando ahí. Tal vez también te sientas reconocido o reconocida en eso. Pero tal vez también esa falta de interés provenga de que uno se pregunte ¿Para qué me voy a interiorizar yo que mañana tengo que salir a pelear como gato entre la leña, a los palos con las águilas, contra el mundo por un recinto en el que se discute si el aguilucho lagunero es declarado ave nacional? ¿Para qué me voy a preguntar o preocupar yo por, por ejemplo, en la legislatura lo del aguilucho es un chiste, pero lo de la legislatura te voy a contar es cierto un lugar que discute si la conferencia sobre la guerra de las galaxias del Bustelo es declarada de interés cultural para la provincia? Es una pregunta válida para hacerse. Y es algo de lo que ocupa tiempo de esa gente que representa bancas de la ciudadanía. Estoy planteando esto no solamente porque vamos a volver a votar a toda esta situación y a toda esta gente y a todos estos aspirantes, sino porque vamos a volver a escucharlos para que los votemos. Y es entendible este descreimiento que, insisto, está en los tres estratos, desde el primero hasta el último, hasta los municipios. En estos últimos días, en estas últimas horas podríamos decir, fue noticia una ordenanza en Godicruz que se traspapeló. Se perdió. Se la olvidaron. En una ordenanza que definía que hubiese en cada inmueble nuevo, o sea, cada caso de departamento nuevo que construyan, un medidor de monóxido de carbono. Eso dice la ordenanza, fuerza de ley. Claro, vos sabés que el monóxido de carbono es un tema serio, que muere gente por esto. De hecho, mencionan un recrudecimiento de las denuncias de problemas con esto y que además hay una gran campaña de concientización. Bueno, no hubo un gran día a culpa. Dijeron, bueno, esto por motivos administrativos se perdió, fue sancionada, o sea, fue votada y aprobada en 2020, pero aparece recién ahora a mediados del 2023. Y casi sobre el final hay un tema más, y atente acá, que es el contralor. El poder legislativo tiene que controlar los resortes del Ejecutivo y a los referentes del Ejecutivo, y por algo está separado un poder del otro, por lo menos en la teoría, en los papeles. Después hay que ver en la práctica. Miremos un caso también paradigmático como el de las heras. ¿Cuánto se denunció y cuánto se puso la lupa sobre todo esto que se está denunciando ahora? Sobre estos supuestos ilícitos que vendrían desde hace años atrás. ¿Cuánto se miraba y cuántos informes se pidieron antes de los últimos tres meses? Pregunta válida para hacerse también, ¿no? Toda esta gente que ahora señala y que pone la lupa y que está totalmente ensimismada sobre lo que ocurre, ¿cuánto lo hizo tiempo atrás? Si esto supuestamente viene desde hace por lo menos cuatro años. ¿Qué miraron? ¿Analizaron tan puntillosamente como ahora tales irregularidades? Y ahora porque es la acera, pero podríamos empezar a escarbar a ver qué hay en los otros 17 municipios. Tal vez haya algo. Entonces, resumamos. Se percibe como un premio para la política, como un resultante de la rosca, quizás más que de la preparación, al menos en algunos casos, como una beca. Se comunica mal muchas veces, con esa opacidad que te decía. Hay un control que en muchos casos es deficiente, está a las claras. Y por último, encima, para lo grosso, para lo que sí puede llegar a definir un aspecto central de tu vida, ahí tienen las manos atadas. Si no, preguntale o preguntate a vos mismo, mañana cuando, pasado mañana, perdón, cuando te aumenten el alquiler 104% y seas víctima de una ley que todo el arco político coincide en que está mal y en que no funcionó, pero que nadie hasta acá ha logrado cambiar. Desde hace más de un año que dicen, esto no sirve, no sirvió, pero hasta acá nadie le ha podido tocar. O pregúntate cuando te cobran, no sé, 7, 11, 15 palos como deudor moroso de los créditos uva, qué es lo que pasó para poder modificarlo. Y si se hizo algo más que patearlo para adelante. También te van a decir lo mismo. Sí, nos dimos cuenta de que el sistema no servía, pero hasta acá nadie lo pudo modificar. El mundo legislativo tiene honrosas excepciones y gente que trabaja, se prepara, propone, discute y controla. Pero también tiene un montón de gente que nos hace pensar a nosotros que en todas esas sillitas del Estado, que además, por supuesto, pagamos, hay muchos que están, que cobran y que van, pero que a la hora de los bifes parecen no estar en absoluto.